El show mira mi plan en la vida Es tan vital cual pintar mi tag al final Slum, viola, para no perder el swing, papa Vernos cumplir el sueño from the lead, the keys, rapa Slider, me escucha mientras su cráneo lo baila Me guardo mis trucos, mis vainas, mis reglas, mis trampas Mis vibes, en lo que inmortalizo, lo que vale Imposible volverse rico escupiendo verdades Sigo en el norte, corte el mala No pierdo el enfoque porque tengo el toque, badass Hay dos formas claras, dar el golpe o esperar que otro lo haga Y yo dejé pasar el tren porque no ruleaba Ey yo, ven a mí, baby, baby Bebe la tinta del paper que mueve este breaker No todo dura para siempre Me lo hizo notar la ausencia de los no presentes Once again Brindemos por los hechos Y por lo que no están, acostaré mi gorra en el pecho Señal de respeto Fueron pocas las caras en los malos tiempos Imágenes encapsuladas dentro de recuerdos Acepté el desafío Soné en su barrio, rapeando lo que hay en el mío Perdido pero elegido como látex de balde podrío De lo mío hice arte y eso tendría que contestarme tras el debate conmigo Si no vas a dar el doble entonces dalo por perdido Acá se trapa fuerte y se gana el partido Quiero sacarme la casaca como lío Deja los dejetas enseñando mi apellido Tengo un corazón ambiental Viajes a trale que ya no lo razona el tiempo Trabajando en un cometor tiempo completo ¿A cuántamente dimos de comer con este cacho y sueldo? Con tal es que vuelvo con más tomos y más actos Con un segundo plato que se llama anonimato Jerguida la flor del patio Jeridas Gator y Hanzo Escribe de a tiras de a día Va conquistando a cada cual la que le toca Alto impacto, ventanas rotas Callado no queda jota Entrenar, volverse la nota Escriba rumores, tira la posta Respira el ira Se acopla a su firma y al tiempo en contra El mic que no no está ready pa' sonar No mires no mal, la suerte no está a medida Dijeron que no y vinimos por más Cumplimos el plan, crecimos en avenidas con tax El mic que no no está ready pa' sonar No mires no mal, la suerte no está a medida Dijeron que no y vinimos por más Cumplimos el plan, crecimos en avenidas con tax ¡Suscríbete!